Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad,unter en el cielo Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Celebremos juntos la vida y que viva la alegría I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart